propio pasado. Claudio, buenas tardes, eh, todo el equipo de Majul ciento siete nueve, saluda, ¿Cómo va? Sí, ¿Cómo estás, y todos? Bien, che. A ver, Claudio, la lectura que vos haces, es que, eh, eh, el el mero paso del tiempo, ya hace que con la, eh, con la justificación lógica, eh, yo te diría genuina, de la herencia recibida, eh, se empieza a relativizar un poco porque el gobierno tiene que tomar, eh, tiene que empezar a tomar decisiones, y algunas decisiones que toma, quizás no son las correctas, y eso se percibe. Mirá, lo que empezamos a ver es, eh, se percibe como positivo, claramente, que es la exposición de la herencia, la exposición de, eh, la corrupción, la exposición de, eh, los problemas que dejó el gobierno anterior infinitos, y al mismo tiempo, se percibe positivamente la baja en la inflación. Ahora, lo que empieza a generarse es que estás en el momento crítico, agudo, de la recesión y su impacto, y esto lo que empieza a ver es, el horizonte empieza a hacerte más complejo, es decir, eh, la idea de futuro, que era un poco lo que venía a recuperar el gobierno, y en lo que tenía mucha expectativa, eh, la sociedad y los que lo votaron, empieza a tener ahora el desafío de, bueno, quiero ver ese futuro, y que no ese futuro sea una prolongación infinita del sacrificio, y este me parece que por lo que empieza a verse en los focus groups, empieza a ver quienes hacen el trabajo, eh, social, quienes hacen monitoreo de las redes, empieza a generar esas nuevas demandas que, eh, ponen en desafío el gobierno. Y que de alguna manera el gobierno parece haber respondido con el reemplazo del jefe de gabinete. Eh, y, y qué opinás vos sobre el reemplazo del jefe de gabinete, y, a ver, te voy a hacer un, no, un test, te voy a pedir una opinión sobre algo que, que, que es bien interesante, eh, mi ley fue, y se va a encontrar con los máximos exponentes de la nueva tecnología, el futuro, eh, con compañías que valen, eh, mucho dinero, eh, algunas son, eh, dos PBI de algunos países pequeños, eh, y al mismo tiempo, que eso para mí es un dato importante, eh, eh, de alguna manera, algo que tiene que ver con la Argentina, que es su presidente, se conoce al mundo, y algún impacto positivo tiene que tener. Y otros dicen, con, con los mismos argumentos, y bien interesante, che, estaba fuera, en el medio de una crisis de gabinete, que dio por, eh, que determinó la salida, nada más y nada menos, que el jefe de gabinete. Y por razones que tienen que ver, entre otras cosas, con la no toma de decisiones, por un lado, y la sospecha de espionaje contra los propios miembros del gabinete, por otro. ¿Dónde te paras vos ahí? Yo me paro en el lugar de, si el reemplazo de Nicolás Pose, es porque implica la admisión, de que había algo que no funcionaba, más allá del vínculo que él tuviera con el presidente, y más allá de si hubiera cometido algunas, este, deslices, como espiar a sus compañeros de gabinete, eh, si tuviera que ver con la gestión, yo digo, en realidad, es una buena señal, me parece menos relevante que el presidente ocupe este lugar que es de jefe de Estado, pero no de jefe de gobierno, porque esto es un modelo, y parece ser el modelo que a él le gusta, ser jefe de Estado, el propulsor de las ideas de la libertad económica por el mundo, mientras haya alguien que ejecute la gestión, es decir, que sea el jefe del gobierno. Si esto es así, y esto es lo que vamos a estar viendo ahora, y es la gran duda que esto genera, deberíamos ver a un jefe de gabinete como Guillermo Franco, muy empoderado, ahora, lo cierto es que lo primero que vimos es que va a ser un jefe de gabinete que va a tener recorte sobre áreas de administración, y que va a ser una especie de ministerio del interior ampliado, por lo tanto, nos abre nuevos interrogantes, que el resultado demostrará. Si los viajes a la larga generan beneficios para la Argentina, nada habrá que objetarlo. Por ahora... ¿Y cómo lo vamos a saber eso, Claudio? ¿Y cómo lo vamos a saber? Es con medio... ¿Cómo lo vamos a saber con la gestión? Porque lo que vamos a ver es, si lo que estamos viendo hoy, con todos los desavisados que ha habido en muchísimas áreas, entre lo que pasó con la minicrisis del gas natural comprimido, el TNC, o la crisis que está atravesando ahora con los alimentos. Si eso sigue reproduciéndose y agravándose, porque el paso del tiempo debería, si no se hace gestión, debería agravarlo, bueno, si esto sigue produciéndose, vamos a estar en un punto de alerta. Y me parece que eso también es parte de la pregunta de, ¿y si el sacrificio no alcanza porque no se adoptan las medidas adecuadas, porque no se tiene el equipo de gestión, porque no se tiene la dedicación y el seguimiento adecuado de los problemas, esto va a ser una demanda. Está bien, ¿y cuál será la medida? A ver, lo comparto con Gustavo, ¿no? Porque es una gran discusión, ¿cuál es la medida? A ver, errores de gestión, está teniendo errores de gestión. Todos los gobiernos del mundo tienen errores de gestión, yo no lo justifico, pero está teniendo errores de gestión y me parece que está claro. Le entró la narrativa venenosa del kirchnerismo cuando dice que hay comedores que no repartían alimentos que estaban en galpones. De paso, yo recuerdo que el domingo en la cornisa, te lo recuerdo a vos, Claudio, y a todo el mundo, por si no, ayer en la cornisa, mostramos cómo en Quilmes un comedor donde se debían repartir alimentos estaba con la comida podrida y tampoco lo repartían. Esto no justifica nada, ¿eh? Pero también hay que señalar... No, es que lo que estamos viendo es que está claro, y acá me parece que esto es lo que expone y lo que de alguna manera la narrativa de Millet sigue teniendo éxito porque el éxito se sustenta sobre hechos concretos, no sobre la ficción. Bueno, cuando aparecen estas cosas, cuando aparecen lugares donde se malversa o no se distribuye la comida, bueno, esto opera en favor. Ahora, al mismo tiempo, contrastas con los galpones con los alimentos, la demanda de la iglesia de que está llegando menos, la aparición del fenómeno de el narco haciendo de asistente social, bueno, cuando vos ves... Pero no es aparición, eso ya hacía tiempo que estaba, Claudio, porque si no... Eso hacía tiempo que estaba... A ver, no te estoy discutiendo a vos, ¿eh? Pero... Lo que dicen los trabajadores sociales, ¿eh? Claro. Eso está incrementándose de manera muy preocupante. Es probable, algunos que estaban enganchados y aún sectores de la iglesia, estaban enganchados con el FISU, con el tema de los alimentos. Yo... No es para justificar lo que hizo mal el gobierno de mi ley. Pero, bueno, yo, este... ¿Viste? A ver, me quiero... No te hablo a vos, Claudio, ¿eh? Hablo en general, Gustavo. Estamos conversando y somos apasionados. Están diciendo cada cinco minutos que el Papa Francisco le está llegando mucha información sobre las macanas que habría hecho Grabois. Y que quiere enterarse y que quiere despegarse. Pero son todos, ¿viste? Como posicionamientos, rumores. Yo quiero saber por qué la causa contra Belivoni va a doscientos kilómetros por hora, porque tiene menos espalda, y la causa contra Grabois no se mueve ni un milímetro, ¿no? De nuevo, no justifica los errores del actual gobierno, pero también lo quiero saber, ¿no? Definitivamente, y es lo que todos queremos saber, y lo que sabemos es que la justicia en la Argentina es un problema que no se va a mejorar si la justicia argentina tiene como miembro de la corte a uno de los jueces más cuestionados de la Argentina, como es Samuel Lejo. Claudio, ¿qué perfil te parece que va a tener el que emerja del lado de la oposición? Porque yo lo que veo en este momento es que, digo, los más activos, por lo menos en los medios, son Grabois y Guillermo Moreno, ¿no? Que son como... Y Cristina, ¿eh? Muy... Y Cristina ahora, pero tira, tira tweets. Pero Cristina se reserva y manda su tweet, pero lo que los veo muy activos es a Moreno y a Grabois, que son como un poco extremos, digamos. ¿Vos qué pensás que va a ser el perfil que emerja, digamos, por lo menos para el año que viene en las legislativas? Lo que aparece como bastante claro es, además de estos fenómenos que yo creo que son, hoy por hoy, fenómenos mediáticos, cuando uno ve niveles de aceptación, niveles de eventual voto, más acá de los tiempos que falte, parecen ser fenómenos mediáticos con un techo bastante bajo de crecimiento. Parecería estar más cómodo, por volumen natural de votos, por el lugar que representa y porque además le es cómodo el lugar de opositor duro y su votante además avala y le demanda ese lugar, que es aparentemente Axel Kicillof. Me parece que esta es la cara que está atravesando una situación de mucha conflictividad dentro del kirchnerismo duro con Máximo Kirchner. Ahora, si nosotros vemos que Axel Kicillof tiene una mayor aparición, que tiene un discurso muy identitario y muy claro, muy nítido, que esto es parte también de lo que se reconoce en estos casos, y empiezan a aparecer quienes hablan por él y lo representan. Hoy en La Nación tenemos una entrevista con el ministro del gobierno y su alter ego, de alguna manera, que es Carlos Bianco, que era una persona que aparecía poco en los medios. Lo que estamos viendo es que están tratando de llenar ese lugar quienes retienen esa identidad y esa nitidez de su perfil. ¿Alcanza esto? Bueno, por ahora lo que estamos viendo es que la oposición es un vacío casi completo y que al mismo tiempo el rechazo al kirchnerismo y a lo que fue el gobierno anterior sigue siendo y sigue estando en niveles muy altos. Por lo tanto, también eso es un activo que hoy sigue teniendo Javier Milei. Estás empezando a registrar, como dicen algunos economistas, cierto... A ver, el final de la caída, el final de la recesión, hoy publican un dato de supermercados, de venta de supermercados, que creo que un 8% de aumento de un mes a otro. Entiendo que de abril a mayo, ¿no? Me parece, lo publicó... No, de... Exactamente. De abril a mayo... Ah, tenés razón, sí, sí, estamos empezando junio, perdón. Sí, de abril a mayo, claro. De abril a mayo, lo que están muchos economistas hablando de que podría haber encontrado un piso la recesión, es decir, todavía es para el crecimiento, nadie lo está augurando con claridad, lo que sí parece haber estado es entrando a encontrar un piso la caída. Veremos a dónde se estabiliza, y este me parece que es lo que hoy está mirando con interés el gobierno, sin duda, y al mismo tiempo, y también esto explica, pero por qué se retrasan aumentos de tarifas, por qué se adoptan medidas, porque el nivel de caída había sido muy abrupto, el propio gobierno ha dicho, bueno, cuando empezás a alcanzar algunos objetivos, porque fue más abrupto el ajuste, podés tener alguna llave de la canilla caliente que la puedas abrir un poquito más. Bueno, parecería que está esto pasando, y esta es lo que miran todos, porque lo que se advierte es de seguir esta caída, de frenarse la deselección, naturalmente la inflación, porque, digo, la caída fue muy abrupta, si bajás de 25 a 5 es mucho, pero si te mantenés en 5, empezás a naturalizar que tenés inflación, y que por ahí el salario se te queda retrasado, es parte de esta demanda y este riesgo de guarda con que el sacrificio no me alcance, y yo voy a seguir haciendo sacrificio eternamente. Clavio Yacalín, muchísimas gracias por atendernos, como siempre, es un placer intercambiar miradas y datos con vos. Igualmente, gracias Luis, gracias Gus. Gracias. Gracias. Gracias.